Seguimos, seguimos con más aquí en las noticias de la mañana. Ya di mi editorial, no voy a hablar ya de un tema editorial que me pusieron ahí la cortinilla. Pero seguimos más bien para platicar, vamos a hablar con Kenia López Rabadán, senadora y exjefa de la oficina de Xochitl Galvez. Pues ya transcurrieron las elecciones del domingo, ahí están los resultados prácticamente ya con toda la contabilización de lo que sucedió con el PREP al 95%. Mañana se darán los resultados oficiales. Y por lo pronto, además de que aceptaron la derrota en la elección presidencial, Kenia López Rabadán, ahora dicen que van a impugnarla. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a ti a tu auditorio. Bueno, sin lugar a dudas, una elección histórica en distintas materias, llamémoslo así. Es claro que es necesario hacer una reflexión a propósito de cuál será la vida en términos institucionales de este país. Es evidente que hay una mayoría que decide respaldar esta visión gubernamental, estas intenciones de reformar el Poder Judicial, que a todas luces, en términos legales, pues se ve altamente preocupante. Yo estoy absolutamente convencida de que el país, como lo conocemos hasta ahora, ya no será igual. Habrá una racionalidad distinta en términos de poder. La mayoría que tienen nuevamente en la Cámara de Diputados y del Senado va a permitir que las decisiones del gobierno, sean buenas o malas, se tomen sin analizar, solamente aprobando lo que el Ejecutivo decida, en este caso la presidenta electa. Es claro que hay una, yo te diría, una forma nueva de entendimiento político, que eso es lo que ha querido la ciudadanía, los electores. En términos democráticos me parece muy complicado. Yo te diría, pues tribunales que ya no van a tener una autonomía, órganos constitucionalmente autónomos que ya no la tendrán, un poder ejecutivo al mando de todo. Pero bueno, esto es lo que ha resuelto el voto de los ciudadanos y veremos en qué condiciones estaremos en las próximas generaciones. Con este 30%, estos 30 puntos de distancia, aún así van a impugnar la elección presidencial, porque además Alejandro Moreno dice que fue una elección de Estado y que por lo tanto van a ir a los tribunales, pero no sé si con esa distancia puedan lograr algo, Kenia. No, bueno, es necesario hacer un llamado en términos legales. La verdad es que fue una elección que estuvo repleta de irregularidades. Es un hecho, ha sido la elección más sangrienta en la historia, la elección que más candidatos han sido asesinados, amenazados, secuestrados. Es evidente que hubo una injerencia, por supuesto, por parte del poder ejecutivo a propósito de los programas sociales. Nunca antes había el presidente de la República estado más metido en una elección que en esta ocasión, nunca antes. También es evidente que la diferencia es muy grande, que la elección ha tenido un acompañamiento de los votos por parte de los ciudadanos. Así es que yo creo que es necesario marcar las impugnaciones. Sí, es obligado, ética y moralmente es necesario hacerlo. Cualquier partido político lo haría, ya sea en la oposición, desde una oposición beligerante o desde una oposición centrada en las leyes. Yo lo que me parece es que es obligado a hacerlo, a presentar las quejas, las denuncias que se han presentado a lo largo de esta elección, aunque también es un hecho que ha sido acompañado por la mayoría. Esta definición del presidente de la República y de Morena, que pues a todas luces, cuando menos en términos democráticos, se ve muy compleja para este país para los próximos años. ¿Tiene que renunciar Marco Cortés, el presidente del PAN, los presidentes de los partidos de la coalición opositora Kenia? Pues esa será una decisión de los partidos. A mí me parece que sí es necesario hacer una reflexión intrapartidaria. Lo digo yo como una mujer de partido. Llevo muchos años militando en el PAN. Es necesario que los partidos hagamos una reflexión, porque sin lugar a duda pensar que las propuestas, que no necesariamente estarán en positivo para los mexicanos, sean las más atractivas para los mexicanos, es algo que tendríamos que reflexionar. Yo no puedo imaginar a los jóvenes en los próximos 5, 10 o 15 años en un país en donde las modificaciones que al parecer van a suceder les beneficien. Yo creo que vamos a vivir en una etapa muy compleja en términos de prosperidad, en términos de democracia, en términos de instituciones. Y si una vez que esta racionalidad que no se ve positiva para México es acompañada por los votos, pues algo tendremos que corregir en términos de partido, querido Mario, porque a la luz del futuro de los partidos y de este país no se avizoran, sino necesariamente cambios en los partidos, cambios en la estrategia de comunicación, cambios en las prioridades, cambios en lo que tenemos que estar pues enargolando, representando. Porque pues sin lugar a dudas esto que ha pasado el domingo nos demuestra que la ciudadanía no importa que no tenga seguridad, no importa que no tenga un sistema de salud que le dé certeza a sus vidas, no importa que no haya carreteras seguras, no importa que las escuelas estén peor que nunca, todo eso no importa, ha importado más sin lugar a dudas la transferencia de recursos y pues habrá algo que reflexionar en términos de cuáles van a ser las prioridades de los partidos a propósito de ofertar lo que la ciudadanía necesita. El mensaje de Claudia Sheinbaum del domingo, el primer mensaje y luego el mensaje ya más dirigido a todos los mexicanos en la plancha del Zócalo, ¿cómo lo ven? ¿Lo consideran un mensaje incluyente, mesurado, de apertura para tratar con la oposición? ¿O qué opinan de lo que dijo la presidenta electa? Sí, sin lugar a dudas, pareciera que será una forma nueva y distinta, ojalá por el bien de México o así lo sea. La verdad es que en estos seis años del presidente de la República no hubo nunca, ni siquiera en una sola ocasión, nunca hubo una apertura para platicar con la oposición, nunca hubo una apertura para poder dialogar y construir algún acuerdo, ojalá, y con la nueva presidenta será la primera vez que haya una presidenta mujer en este país. Ojalá la oposición pueda dialogar, pueda construir. Es obvio también que cuando menos en este primer trienio tendrán los votos suficientes para hacer modificaciones a las leyes, no así para la Constitución, pero más allá de eso, más allá de los votos, me parece que siempre fue necesario que la oposición, en el gobierno, me refiero incluso cuando nosotros también fuimos gobierno, que tuviéramos una deliberación a favor de México. Se hizo en todas las administraciones, yo te reitero, llevo ya varias elecciones vividas y en varios cargos, en todos los sexenios, en todos los trienios, siempre hubo una apertura para la oposición cuando estuvo el PAN, cuando estuvo el PRI, ahora que estuvo Morena, nunca sucedió, ojalá, y por el bien de México, sí suceda a futuro. Ya. Bueno, pues a digerir esta derrota y sobre todo, como bien decías, Kenia López-Ravanna, pues hacer una autocrítica, una reflexión profunda de qué falló, de cómo recomponer las cosas, porque bueno, pues la oposición ahí va a estar, pero el asunto es que ahora está mucho más pequeña y hay que reflexionar sobre qué sucedió. Gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, querido Mario, a ti, a tu auditor y, por supuesto, a seguir trabajando, porque este México necesita de instituciones fuertes, sólidas, de una oposición que, por supuesto, esté defendiendo a millones de mexicanos. Hay 30 millones de mexicanos que confiaron en la oposición y a todos ellos decirles muchísimas gracias, gracias por haberse formado en esas impresionantes filas el domingo, gracias por este acompañamiento, gracias por confiar en el PAN, el PRI, el PRD, gracias a esa maravillosa María Rosa. Por supuesto, creo yo que vendrán tiempos muy complejos en términos democráticos e institucionales, pero aquí estaremos para defender a México y, por supuesto, para defender a millones de mexicanos. Te mando un abrazo. Gracias, Kenia López-Ravanna, que estés muy bien, es senadora de la República y, bueno, fue jefa de oficina de Xochitl Galvez en este proceso electoral del 2024.